hola hola muchachas y muchachos hoy quiero enseñarles cómo es que me hice este super mega chongo lleno de volumen y bueno aquí les explico cómo es que lo hice y si quieren saber entonces sigan viendo vamos a necesitar unas cuantas herramientas como estas que están viendo en pantalla y vamos a comenzar cepillando nuestro cabello es importante que lo levantemos súper bien y muy muy lisito y nos vamos a ayudar de nuestro spray poniéndolo por ahí peinándolo y sujetándolo con una liguita después de esto vamos a usar nuestra dona y la vamos a colocar en nuestro cabello haciendo lo que a continuación van a ver que es un poquito difícil y entonces aquí está la parte difícil y vamos a empezar levantando nuestro cabello a la par con nuestra dona lo que tenemos que hacer es ir enrollando nuestro cabello en la dona de arriba hacia abajo y no se me cansen tanto porque yo me sé pero de verdad vale la pena el resultado no olviden enrollar y enrollar y vamos a seguir enrollando todo el tiempo hasta que nuestro chongo tenga el volumen que nosotros deseamos yo quise que no tuviera tanto tanto volumen pero por ejemplo miren aquí cómo es que se ve se ve se veía se veía padrísimo si lo dejamos así pero bueno dependerá del gusto de cada uno de ustedes vamos a acomodar los cabellitos que queden por ahí sueltos y los vamos a sujetar muy bien con nuestras horquillas ponemos un poquito de spray para que nuestros cabellos se queden en su lugar y bueno ya tenemos listo casi casi listo nuestro chongo espero que este video les haya gustado que ustedes lo dejen más apretadito o le dejen más volumen depende del gusto de ustedes y bueno no olviden suscribirse a este canal les mando un besote y muchas bendiciones ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!